Because we are living in a material world, and I am a material girl Su majestad María Antonieta Los campesinos no tienen para comer Qu'il mange de la brioche ¿Qué? Que coman pasteles ¿Me está diciendo que coman pasteles? Yo no he dicho eso Usted lo acaba de decir El señor Jean-Jacques Rousseau lo escribió O sea, ¿no lo dijo usted? Dicen que fui yo, pero no hay prueba Pero, ¿y qué hacemos con los campesinos? Que soy yo